¿Por qué las bacterias? Por ser los únicos organismos que, preservados en un medio favorable, podrían reproducirse indefinidamente y resistir así la duración de un viaje interestelar. Ya en tierra, las bacterias respetirían los pasos de la evolución natural que las llevarían a la aparición de la especie humana y, un poco más tarde, al momento en que Crick escribiría su libro, en el que expondría su teoría panespermia dirigida. El libro de Crick es sorprendente por varias razones. Dos de ellas son su rigor deductivo y su nobleza moral. Sin embargo, tiene algunas inconsistencias, como el episodio de los dinosaurios. Fueron los reyes de la Tierra durante más de 600 millones de años y todavía lo seguirían siendo, si no hubiese sido por su súbita extinción aún no explicada del todo. Algunos especialistas dudan que la causa de la desaparición de los gigantescos saurios haya sido la caída de un aerolito que oscureció a la Tierra, acabó con la vegetación y así los privó de alimento. En fin, cualquiera que haya sido la causa, ¿qué habría ocurrido si los saurios no hubiesen perecido? ¿Qué rumbo habría tomado la evolución? El episodio de los dinosaurios significa la intervención del azar y del accidente en el fundamento mismo de las ciencias biológicas, la evolución natural. Su extinción súbita era imprevisible. Así pues, la aparición de la inteligencia humana sobre el planeta se debe a un accidente. La introducción del factor tiempo en la biología la convierte en historia. Y ya se sabe, la historia es impredecible. Somos hijos del azar. Crick no se hace estas preguntas, pero, como en el caso de las cosmologías especulativas, es imposible no advertir sus involuntarias, no buscadas coincidencias con las hipótesis y doctrinas de la antigüedad sobre estos temas. La civilización extraterrestre de Crick tiene más de un parecido con el demiurgo de Platón o con los de varias sectas gnósticas de los primeros siglos de nuestra era. Los extraterrestres no crearon a la vida. Así Crick esquiva el escollo lógico de sacar de la nada al ser. Como el demiurgo del timeo, usan los elementos ya existentes, los combinan y los lanzan al espacio. Las bacterias descienden a la tierra como las almas de Platón. Pero hay una diferencia sustancial. El demiurgo no da la vida por nosotros, mientras que la civilización extraterrestre, en trance de morir, envía al espacio sus mensajeros de vida. Muerte que da vida. La figura de Cristo en la cruz es el arquetipo, el modelo inconsciente que inspira la fantasía de la civilización agonizante ideada por Crick. Como tantos otros científicos, el biólogo inglés se prohíbe introducir un agente creador, Dios, para explicar el origen de la vida en la tierra. Pero, ¿qué es esa civilización extraterrestre a punto de morir si no el equivalente del Dios cristiano y su promesa de resurrección? Estamos ante la traducción, en términos de ciencia e historia, de un misterio religioso. En el libro de Mervyn Minsky, The Society of Mind, 1985, el autor no nos ofrece la divinización de una civilización extraterrestre, sino la del ingeniero electrónico. Minsky es una de las autoridades en inteligencia artificial, y está convencido de que no solo es factible, sino inminente, la fabricación de máquinas pensantes. Su libro parte de una analogía. Lo que llamamos mente es un conjunto de partes diminutas, como las partículas elementales que componen al átomo, electrones, protones, elusivos, quarks. Las fuerzas que mueven a las partes que componen la mente no son ni pueden ser diferentes a las que juntan, separan y hacen girar a las partículas atómicas. La analogía más perfecta entre unas y otras es el circuito de llamadas y respuestas en que consiste la operación de una computadora. A mí se me ocurre otra analogía. Las pequeñas partes recuerdan a las piezas de un rompecabezas. Aisladamente no tienen forma identificable, pero unidas con otras se transforman en una mano, una hoja de árbol, una tela, hasta que todas juntas cobran figura y sentido. Son una joven que se pasea con su perro por una arboleda. Las partes que componen la mente son movibles y como las piezas del rompecabezas no saben por qué o para qué se mueven ni quién las mueve. No piensan, aunque son partes y partes indispensables del pensamiento. Aquí brota una diferencia que deshace la simetría. Las piezas del rompecabezas están movidas por una mano que sí sabe lo que hace y para qué lo hace. Una intención inspira a la mano y a la cabeza del jugador. En el caso de la mente no hay jugador, el yo desaparece. La máquina no piensa, pero hace al pensamiento sin que nadie la guíe. Un punto que Minsky omite, la relación entre la mente, concebida como un aparato, y el mundo exterior. Para que la mente humana comience a funcionar, en la práctica funciona las 24 horas del día sin excluir las dedicadas al sueño, necesita recibir un estímulo exterior. El número de esos estímulos exteriores es prácticamente infinito, de modo que la máquina, para escoger aquello que le interesa, debe estar provista de un selector de objetos o temas pensables que sea el equivalente de lo que llamamos sensibilidad, atención y voluntad. Estas facultades no son puramente racionales y están impregnadas de afectividad. Así pues, la máquina tendría que ser, además de inteligente, sensible. En realidad tendría que convertirse en el exacto duplicado de nuestras facultades, voluntad, imaginación, entendimiento, memoria, etc. Entraríamos así en las fantasías repulsivas de mundos habitados por criaturas idénticas. Por otra parte, incluso si la máquina pensante fuese el duplicado de la mente humana, habría de todos modos una diferencia que no vacilo en llamar inmensa. La mente humana no sabe que es realmente una máquina, ni tiene conciencia de serlo. La mente cree en una ilusión, su yo, su conciencia. En el caso de una máquina fabricada por un ingeniero, ¿qué clase de conciencia podría tener? Ante un estímulo dado, la máquina pensante comienza esa serie de operaciones que llamamos sentir, percibir, observar, medir, escoger, combinar, desechar, probar, decidir, etc. Estas operaciones son de orden material y consisten en sucesivas uniones y separaciones, yuxtaposiciones y divisiones de las partes que componen la máquina hasta que aparece un resultado, una idea, un concepto. Platón, Aristóteles, Kant y Hegel se esforzaron por definir lo que es una idea y un concepto sin lograrlo enteramente. La máquina resuelve el problema. Es un momento de una cadena de operaciones materiales realizadas por partículas diminutas y movidas por una corriente eléctrica. ¿Quién realiza las operaciones que son el pensamiento de la máquina? Nadie. Para los budistas, el yo es una construcción mental, sin existencia propia, una quimera. Suprimirlo es suprimir la fuente del error, del deseo y la desdicha, liberarse del fardo del pasado, karma, y entrar en lo incondicionado, la liberación absoluta, nirvana. La máquina pensante de Minsky no tiene preocupaciones morales ni religiosas. Elimina el yo por ser innecesario. ¿Pero es realmente innecesario? ¿Podemos vivir sin el yo? Para los budistas, la extinción del yo implica la extinción de la ilusión que llamamos vida, y nos abre las puertas del nirvana. Para Minsky, la supresión del yo no tiene consecuencias morales, sino científicas y técnicas. Por lo primero, nos hace comprender el funcionamiento de la mente. Por lo segundo, nos permitirá fabricar máquinas pensantes más y más simples y perfectas. Hay que examinar más de cerca esta pretensión. Desde que el hombre comenzó a pensar, es decir, desde que comenzó a ser hombre, un silencioso testigo lo mira pensar, gozar, sufrir, y en una palabra, vivir, su conciencia. ¿Qué realidad tiene la conciencia? Ese darnos cuenta de lo que hacemos y pensamos. La idea que tiene Minsky de la conciencia puede compararse a la de la imagen en un espejo. La comparación es útil, pues nos permite ver con cierta claridad la diferencia entre una máquina y una conciencia. Si nos miramos en un espejo, la imagen que vemos nos remite a nuestro cuerpo. La conciencia, que no tiene figura visible, no nos remite a un yo, reputado ilusorio por Minsky, pero tampoco, como podría esperarse, al objeto que la origina, el circuito de relaciones entre las diminutas partículas. Si la conciencia es la proyección de un mecanismo, ¿por qué esa proyección y el mecanismo mismo se evaporan y se vuelven invisibles? O dicho de otra manera, si me miro en un espejo, veo mi imagen. Si pienso que estoy pensando, esto es, si me doy cuenta de lo que hago, no miro ni miraré nunca mis pensamientos. Pensamos, y al pensar nos damos cuenta de que pensamos. No obstante, no vemos lo que pensamos. Entonces, ¿cómo las descargas eléctricas que provocan los movimientos de las distintas partes que componen la mente, en lugar de transformarse en figuras visibles o audibles, se convierten en pensamientos invisibles y que no ocupan lugar en el espacio? Elliot dijo, entre el pensamiento y el acto, cae la sombra. En este caso, la sombra se evapora. El pensamiento tiene cuerpo, pero no sombra. Es una máquina que vuelve invisible aquello que produce. Es una anomalía, una verdadera singularidad, en el sentido que da Hawking al término. La máquina pensante de Minsky se presenta como un modelo más simple, económico y eficiente de lo que llamamos mente o espíritu. La verdad es que introduce un misterio no menos arduo que la inmaterialidad del alma o que la transustanciación del pan y el vino en la Eucaristía. Su máquina es milagrosa y estúpida. Milagrosa porque produce, con medios materiales, pensamientos invisibles e incorpóreos. Estúpida porque no sabe qué los piensa. Descartes fue el primero, según parece, al que se le ocurrió la idea de ver la mente como una máquina. Pero una máquina dirigida por un espíritu. El siglo XVIII concibió al universo como un reloj manejado por un relojero omnisciente, Dios. La idea de una máquina que marcha por sí misma, que nadie maneja y que puede acrecentar, atenuar y cambiar de dirección la corriente que la mueve, es una idea del siglo XX. Aunque esta idea, como se ha visto, es contradictoria, no podemos descartarla del todo. Es un hecho que podemos fabricar máquinas capaces de realizar ciertas operaciones mentales, las computadoras. Aunque no hemos fabricado máquinas que puedan regularse a sí mismas. Los especialistas dicen que no es enteramente imposible que lo logremos pronto. La cuestión es saber hasta dónde puede llegar la inteligencia de esas máquinas y cuáles pueden ser los límites de su autonomía. Lo primero quiere decir, ¿la inteligencia humana puede fabricar objetos más inteligentes que ella misma? Si atendemos a la lógica, la respuesta es negativa. Para que la inteligencia humana crease inteligencias más inteligentes que ella misma, tendría que ser más inteligente que ella misma. Se trata de una imposibilidad a un tiempo lógica y ontológica. En cuanto a lo segundo, los hombres están movidos por sus deseos, ambiciones y proyectos, pero limitados por el poder real de su inteligencia y de los medios de que dispone. ¿Cuáles podrían ser las ambiciones y los deseos de las máquinas pensantes? No podrían ser sino aquellos inscritos desde su fabricación por su fabricante, el hombre. La autonomía de las máquinas depende esencialmente del hombre. Es una autonomía condicionada, quiero decir, no es una verdadera autonomía. Vuelvo a la comparación entre las piezas de un rompecabezas y las partes que componen la máquina pensante. Ya señalé que la diferencia entre ambas consiste en que a las piezas del rompecabezas las mueve un jugador y a las de la máquina pensante, un programa activado por una corriente eléctrica. ¿Qué ocurre si alguien desconecta a la máquina de su fuente de energía? La máquina deja de pensar. El rompecabezas y la máquina dependen de un agente. Y hay algo más. La resolución del enigma que es el rompecabezas consiste en rehacer una figura. El jugador no inventa esa figura, sino que reconstruye la que le ofrecen las piezas en diversos y diminutos fragmentos. Gracias. Gracias. Gracias.